Y vino a gozar Ahí la mano, ahí la mano, ahí la mano Al llegar el día Y que el día operture siempre Al llegar la noche Y cuando llega la bronca Llena de goces Se fundan en una sola Al mar lo diga Si a veces yo te levanto Al llegar el día Y que el día operture siempre Al llegar la noche Y cuando llega la bronca Llena de goces Se fundan en una sola Tu alma y la mía Se fundan en una sola Tu alma y la mía Aguantar, señores Y esta buena falla Para ganar Venga la bronca Venga la bronca